La Copa de Bendición Transmisión en vivo de nuestro servicio de Santa Cena La Copa de Bendición Magnifico, Magnifico, Magnifico Magnifico, Magnifico, Magnifico 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 Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Buenos días hermanos Pueden tomar su lugar por favor Hermanos también Que bendición volvernos a ver verdad Y como siempre iniciamos nuestra Bueno por lo menos yo Mi predicación No se me olvida Y a usted tampoco que Dios Es bueno Y por eso es que estamos acá Porque Él es bueno Gracias a Él verdad Que nos ayude el Señor Amén Hagamos una oración Padre En el nombre de Jesús Gracias Señor Por tu misericordia Tu piedad Tu bondad Que constantemente Señor Derramas Sobre nuestra vida En el nombre de Jesús Estamos suplicantes En esta oportunidad Ayúdanos Señor Ayúdanos Para que nosotros Podamos entender Tu palabra Para que Señor Se nos abra Nuestro entendimiento Nuestros ojos Nuestros oídos Nuestro corazón Nuestra boca Señor De tal manera que vayamos Obteniendo Tus pensamientos Y desechando los nuestros En el nombre de Jesús Gracias Padre Gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo Amén Amén Y Amén Denle ese aplauso Al Rey bendito Bueno Estaba Pensando A veces Aquí me voy a ministrar Con ustedes Un poquitito Que Todo lo que A veces me pregunto A mí mismo ¿Verdad? Todo lo que Pienso Y predico Y enseño Y leo Y veo En la palabra Y en las cosas Que se dan Alrededor De nosotros En nuestro entorno Cercano O lejano Siempre Lo miro Bajo el parámetro Del retorno Del Señor Jesucristo Entonces A veces Se me vienen Algunas Ideas Que tal vez Pues Es mi propia Mente Como Preguntándome Y quizá A veces Hasta acusándome Aunque ya sabemos Quién es el que acusa No será ¿No será que Que deberíamos cambiar Un poquitito Esa tónica Esa plática De esperar Al Señor Y cambiarla Por cinco pasos Para ser millonario En esta tierra Pero Pero entonces Digo Pero Señor Ya yo Queriendo convencer Al Señor Pero realmente Convenciendo A mí mismo Digo Pero la Biblia Constantemente Constantemente Dice Digamos Primera Corintios 7 1 me parece O 1 7 Dice Llenando Llenando Llenos De todo Don espiritual Esperando La venida Del Señor Jesucristo O sea que Él dice Ahí Llénense De todo Don espiritual De todos Los dones De todos Los regalos Carismas Pero no se les olvide Que eso va a servir Para esperar Y cuando nos vamos Allá A Hebreos Dice Miren No 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 sigan La costumbre De algunos Que se dejan De congregar No dejando De congregarse Como algunos Tienen por costumbre Sobre todo Sabiendo Que aquel Día Se acerca O sea Se acerca Ese día Y Dice También Ahí En Hebreos Nosotros Estamos esperando Ansiosamente Cuando el Señor Aparezca Por segunda Vez Ya sin relación Con el pecado Entonces cuando Vemos todos los Versículos Pero ya no es Uno Ni dos Ni tres Ni cuatro Ni cinco Ni seis Todo el Nuevo Testamento Espérenlo 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 Ya viene pronto Entonces Denle un aplauso Al Rey Bendito ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora ¿Por qué me surgen A mí Este tipo De Cuestionamientos Que Sergio Le hace A Guillermo Y Guillermo Le contesta A Sergio Y estoy haciendo Pública Mi congregación Mi conversación Interna Porque digo yo Y digamos Y si yo hubiera sido Predicador En el año Mil ¿Cómo era Estaba Predicando Eso Si pasaron Mil años Y no regresó Y entonces Me dice Guillermo Si pero No fuiste Predicador En aquella época Sos de esta Entonces Me surge Otra idea Entonces Dios Manda Con Objetivos Específicos Y también Con mensajes Específicos A sus diferentes Siervos En diferentes Épocas Entonces Sin lugar A dudas El Mensaje De esta época Más Poderoso Más fuerte Que se debe Subrayar Es El retorno Del Señor Jesús ¿Por qué? Porque ya viene Porque está A las puertas Y entonces Otra vez Vuelvo a la carga Miro el entorno Miro el entorno Y todo lo que sucede Y digo Y entonces Me encuentro Con cosas Que este tiempo Se le debería De amar Ay No sé Cómo lo podemos Bautizar Tal vez usted Me ayuda Para bautizarlo Pero es El tiempo Donde suceden Las cosas Que nunca habían sucedido Por ejemplo El huracán Categoría 5 Que nunca había sucedido En el mes de junio Porque La época De huracanes Empezaba Septiembre Octubre Nunca en junio Pero Pero entonces Como Cambió algo Lo que nunca Había sucedido Estamos viviendo El tiempo De lo que Nunca había sucedido Una pandemia Que nunca Había sucedido Lo que sucedió Claro que Pues En años Anteriores Siglos anteriores Hubo la peste negra Estuvo la gripe Española Pero jamás Jamás De los jamás Es como lo que Acabamos de vivir En el 19 O sea Vivimos en el tiempo Que nunca Habían pasado Cosas como las Que han pasado Guerras A guerra Siempre ha habido Si, si Pero nunca Como las que tenemos Digamos Y como la que Estamos viendo Digamos en Israel Que empezó en octubre Del año pasado En el 23 Y no ha terminado Es más Se expandió Porque al principio Estaba solo el sur La línea La franja de Gaza Y ahora Se llegó Y con Y con jamás Ahora con el otro Grupo terrorista Que es Esbolá Hermano Nunca había pasado Jamás había pasado Así Con Israel Que se Estamos viendo En la época De que nunca Habían pasado ¿Cómo le ponemos? ¿Qué nombre le ponemos? Matatero Terola El tiempo De los nuncas No, no El tiempo De los nuncas Habían sucedido Imagínense Nunca Nunca había sucedido En un clima Como el que tenemos Nunca había sucedido Todo lo que Lo que vemos Imagínense usted Que Israel Descubrió Un túnel De tres mil Kilómetros De largo Desde Irán Hasta Israel Por medio Del cual Mandaban dinero Y armas Y armas Nunca Ni el chapo Se echó De túnel Hermano Entonces De plano Que es hasta La época Caos Entonces Yo Hermano Sergio Disculpe Oye Santa Cena Si Es que Todo lo que Hablo Si hablo De la alabanza Siempre lo relaciono Con el tiempo Final Si hablo De la administración Y de la liberación No puedo Dejar De De enfocar El retorno Del Señor Jesucristo Y si hablo De la Santa Cena También Porque incluso El Señor Mismo En la Santa Cena Dice Que este 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 vino No lo va a volver A tomar Hasta que lo beba Nuevo En el reino De su padre O sea Futuro Y claro Estamos metidos En una situación Bien complicada Porque Muchísimo Muchísima Predicación Que se da Alrededor del mundo Va Siendo Definida Y con Metas A otro Tipo De Pensamiento Pero yo digo Que nosotros Tenemos que Estar firmes En esto Y por eso Es que Pablo A los tesalonicenses Les dice Acerca de la Venida Del Señor Jesucristo Y de nuestra Reunión En torno A Él Os rogamos Hermanos Que no Os dejéis Mover Fácilmente Vuestra manera De pensar ¿Por qué Él lo dirá? Porque iba a haber Un montón De corrientes Doctrinales Que iban A minimizar El retorno Del Señor Jesucristo Pero una cosa Te voy a decir Hermano El Señor Dijo que iba a venir Y va a venir Va a venir Va a venir Desde luego Que va a venir Ahora No depende De cómo Vayamos a estar Nosotros Si estamos Carnales Si estamos Espirituales Si somos No depende Él dijo Que iba a venir Va a venir ¿Verdad? Eso es Decir lo contrario Sería como decir Que Dios existe Dependiendo De la fe De cada quien No Dios existe Aunque alguien Diga que no exista Sigue existiendo Entonces Él viene Porque Él dijo Que regresaba Pero nos advierte Y dice Apresurándoos Para la venida Del Señor Entonces En este orden De ideas Espero Que sean ordenadas De veras Por el Espíritu Santo Pero yo solamente Estoy abriendo Mi corazón Creo que Existen Elementos Básicos Para que nosotros Cuando Él regrese Nos encontremos Adecuadamente Y no nos alejemos Avergonzados Porque de que viene Viene Ahora Esa es mi tarea Y por aparte En lo individual Pues haciendo Con todo respeto Sin compararme Con ese tremendo Hombre de Dios Pablo Si digo yo No quiero yo Ser un Heraldo Descalificado Pero eso Eso me corresponde A mí No a usted Pero si yo No coincido No soy congruente Con lo que creo Y lo que vivo Entonces Puedo afectar La fe De otros Y yo les pido En el nombre De Jesús Que no se dejen Afectar Negativamente Su fe Que es Santa Dice la Biblia En el libro Edificando Sobre vuestra Santísima fe Por incluso El testimonio De hermanos Predicadores Lo que sea Tú tienes que Tener bien claro Que tienes que Poner tus ojos En Jesús El autor Y consumador De la fe Porque si no Vas a salir Mal Dale otro aplauso A rey Ok pero entonces Dentro de las cosas Quisiera empezar Quisiera empezar Bueno o continuar Con Como el Señor En este versículo Que muchas veces Lo hemos visto Vamos a ver Si Si lo tengo aquí No 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 es este Es que Se me cruzaron Ahí los cables Y puse como Veinticinco temas De veras Pero que Dios Me ayude Entonces Empecé a ver Basado en este En este En este versículo Que le voy a leer Le puse a esta parte Del tema Quienes son Los que permanecen Ahora Por qué Porque Primera Tesalos 4 17 Nos dice Bueno El apóstol Pablo Está hablando Con certeza Con seguridad Con revelación Nosotros Nosotros Paremos ahí Nosotros ¿Qué quiere decir Nosotros? Ah pues que Él está también Ahí Él es el que Está diciendo Porque si no Dijera Vosotros ¿Sí o no? A ver Corríjame Hermano ¿Estoy mal O Medio mal? ¿O estoy bien? Si yo digo Nosotros ¿Me estoy incluyendo Yo o no? Porque si no Quisiera incluirme Diría Vosotros Entonces Entonces El que Está hablando Aquí Es Pablo Y Dicen Nosotros Los vivientes Que Permanezcamos Entonces Paremos acá Entonces Son mentiras Las películas Cristianas En donde Aparece Pablo Que lo mató Nerón Pero que La ponen En todos los canales De televisión Cristiano Excepto Rema Y si lo han puesto Alguien Le va A Porque se basan En la historia Más que en la Biblia Y que Hermano Que es más puntual La historia O la Biblia Si la historia Hermano La historia La escribe El que ganó La guerra Si ellos No quieren Escribir Cosas No las Escriben Me mejor Ni me meto Ahí Porque después Tienen que andar Editando Los casetas Pero la Biblia Ahí está Claro Entonces Pablo Hermano Sergio Es que Pablo No sabía Mire Si Pablo No sabía Y se puso Entre el grupo De vivientes Entonces A saber Cuántos más Errores Cometió En sus En sus epístolas 14 que escribió Entonces ya no le creo Pero yo si creo En todas las epístolas Entonces le creo Que él dice Nosotros No dice Nosotres Bueno Esa es otra cosa Entonces nosotros Él lo escribe Y se pone ahí Los vivientes Que permanezcamos Entonces me llama Mucho la atención Estas dos palabritas Como lo he platicado Muchas veces Con ustedes Y ahí es donde Me quiero ir metiendo Para recoger Algunas espigas Que creo que son Bien importantes Número uno Bueno Ya dijimos Nosotros Ahí está Pablo Número dos Los vivientes No los vivos Los vivos Son víos Los vivientes Son zoes O saos Los vivientes Que permanezcamos La palabra Ahí griega Es meno Que quiere decir Permanecer Pero vamos a ver A qué se refiere Permanecer Entonces Nosotros Los vivientes Pablo alcanzó Una estatura De viviente Pero todavía No ha alcanzado La de permanecer Por eso dice Nosotros los vivientes Que permanezcamos En el futuro Ok Seremos arrebatados Arrebatados No Que el arrebatamiento No existe Un montón de cristianos Diciendo eso herman No Que Yo he oído Algunos cristianos Que dicen Es que solo una vez Aparece Aunque esta palabra No aparece solo una vez Aparece varias veces Es arpazo Pero dice No es que solo una vez Aparece Por eso no creemos En el rato Y nos vamos a quedar La gran tribulación Bueno Quédense pues Pero hay tres grupos Hay tres grupos De cristianos Primicias Cosecha Y rebusco Gracias a Dios Que no dijo rebusno Primicia Los tres se van a salvar Primicias Enoch Cosecha Noé Rebusco Lot ¿Cuál de los tres Quiere ser? No, no, no Pero de estos tres personajes ¿Quiere ser Enoch? ¿Quiere ser Noé? Pero si a Enoch Lo salvaron Y a Noé también ¿Por qué no quiere ser Noé? Yo convenciéndolo Al Noé te vino a salvar Con notables diferencias Porque los tres Son llamados justos Pero el plus Que tiene Enoch Es que por la fe Alcanzó testimonio De haber agradado De haber agradado No solamente haber obedecido Agradó Tus deseos Son órdenes Pero sigamos acá Pero sigamos acá Entonces Seremos arrebatados Juntamente con ellos Ya vio Ya vio Aquí hace una diferencia Ellos Y nosotros ¿De quién ellos Se está hablando? De los que se murieron O durmieron O durmieron pues Porque cuando empieza Este capítulo Ay tengo que llegar A la Santa Cena Pero espérenme un ratito Cuando empieza Este capítulo Él empieza a decir Que nosotros No somos como los demás Que no tienen esperanza Porque si creemos Que Jesucristo Murió y resucitó Dentro de los muertos También debemos de creer Que Jesús Traerá con Él A los que durmieron Con Él Entonces ahora Empieza a hacer Una explicación De todos los que durmieron Con Él Y después dice Ellos y nosotros Ellos y nosotros Juntos Seremos arrebatados Pero los que durmieron Habiendo Muerto ¿Me haces un favor? Pregúntale Al que tiene Entender lo que acaba de decir Si no yo te lo explico Dígale Es que parecería Un juego de palabras Pero los que durmieron Habiendo muerto Es decir Los que cuando Les dejó de palpitar El corazón Y dejaron de tener Las señales A que le ponen En el cerebro Ahí para ver Si ya Palmolive Si cuando Se llegó Ese momento Antes de eso Habían muerto A sus pasiones Esos eran resultados Primero Junto con los vivientes Que permanezcan Los demás Se quedan Para la cosecha Y los otros Se quedan En el rebusco Pero se salvan Hermanos Si se salvan Pero Si hermanos Digamos Lot Se salvó Él Era el justo Lot Pero toda su familia Se perdió ¿Cuántos quieren así? Reprendo Rechazo No revire No revire Noé Se salvó Él y toda su familia ¿Si o no? Sin embargo Uno de sus hijos Aunque se Aunque se salvó En el juicio Ya vio lo que le pasó Pero no No fue hallado Porque Dios Se lo llevó Para que no hubiera muerte Una vez más Una vez más ¿Cuál de los tres Quiere ser? El plano ¿Quién prefiere ser usted? Elías o Eliseo Desde la doble porción Era el Eliseo Hermano Yo quiero ser elías Este Bueno Ok Creo que ya estamos claros Sigamos leyendo Porque no hay modo que entre En lo que quiero entrar Entonces nosotros Los vivientes Que permanezcamos Seremos arrebatados Juntamente con ellos En las nubes Al encuentro del Señor En el aire Y así Estaremos Con el Señor Siempre Aleluya Entonces ahora Yo quisiera Que Aquí Ver algunas cositas Vamos a ver Con amarillo Lo vamos a poner Entonces nosotros Los vivientes Que permanezcamos La pregunta Aquí sería ¿Cómo hago yo Para llegar a ser Un viviente Y cómo hago yo Para permanecer? Yo creo que Está importante Esa pregunta Esa respuesta Entonces Miramos Lo que dice La Biblia Miremos Ahora hijos Permaneced En el Permaneced En el Es otra Ay 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 ¿Qué está pasando aquí? Se me Se me pasó aquí Para Pero eso Lo corrijo Inmediatamente No hay problema Ya llegamos A donde teníamos Que llegar Entonces Decimos aquí Ahora hijos Permaneced En el Para que Cuando se Manifieste Permaneced Permaneced Para que Cuando se Manifieste O sea ¿Para qué vas A permanecer? Para que te den Un puesto De anciano Para que Te den Un puesto De diácono De servidor Para que Te den El pastorado Te llamen Al apostolado Para eso Vas a permanecer No Aquí lo que dice Es Permaneced Para que Cuando se Manifieste Tengamos Confianza Y no nos Apartemos De él Avergonzados En su Venida Entonces otra vez Digo yo Otro texto Que habla De la venida Entonces No estoy Chanfleado Como yo Yo miro Que un montón Hablan De otras Cosas Digo Padre No será Que yo Soy el Que estoy Pero no Porque Juan Hablaba De eso Pablo Hablaba De eso Pero Hablaba De eso El Señor Jesucristo Lo prometió Y nosotros Lo debemos De creer Entonces otra Cosita San Juan Capítulo 6 Verso 56 Hermano Sergio Yo necesito Que usted Me apoye Y me diga Hermano Sergio Recuerde que Santa Cena Díganme Sí Tranquilos Ya voy a llegar De una vez Vamos a ver Miremoslo aquí Vamos a ver San Juan ¿Qué le dije? Ay Dios mío No sé si lo El que come Mi carne Y bebe Mi sangre Permanece En mí Y yo En él Aleluya Dice Denle un aplauso Muy fuerte Al Rey ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer Para permanecer? Santa Cena A ver hermano Sergio Eso quiere decir Que Que si Que yo participo Y entonces Ya se quitan Todas las chakirias Espirituales No Espérase un rato Porque esto No es No es un talismán No es un amuleto No es un mito Lo que pasa Que El que lo haga Adecuadamente Porque si nos vamos A acercar A la mesa De Señor Para comer su carne Y beber su sangre Lo primero Que tenemos que hacer Es discernir el cuerpo Dice la Biblia Porque la Biblia Misma dice Que si no lo discernimos Lo que comemos Es juicio Entonces Ya la cosa Se pone cardeaca Porque entonces Nos acercamos A la Santa Cena Me voy a comer La carne Y como Como así Como voy a comer La carne Pues Obviamente Señor dijo Cuando partió el pan Esto Es mi cuerpo Es mi carne Y cuando levantó La copa Era vino Era sangre De uva Esta Es mi sangre Esto es mi sangre La copa Del nuevo pacto En mi sangre Entonces yo Voy a participar Con temor Y temblor Tenemos que Otros elementos Básicos De participar Adecuadamente Es Que cada quien Se tiene que juzgar A sí mismo Pero eso si es difícil Hermano Porque nos queremos Demasiado Cuando se trata De juzgar a otro Y le sacamos El hacha Es un desventurado Es aquí Le ponemos Pero cuando se trata De juzgarnos A nosotros mismos No yo soy Una mansa paloma Lo que pasa Que no me comprenden Pero yo lo hice Por esto Yo lo hice Por lo otro Es igual que David Que si Si le hubiera Si le hubiera Llegado a confrontar El profeta De otra manera Se hubiera justificado Pero no Le puso el caso De otro Había un hombre rico Lo visitó Un viajero El rico Tenía muchas ovejas Tenía plata Hasta para tirar Para arriba Y Ese es de mi cosecha No dice así La Biblia El rico El pobre Tenía solo Una cordera Solo una Y la tenía Y la tenía durmiendo En su seno Estaba entre sus hijos Le va de comer Así La quería Vino un viajero Y el rico En vez de agarrar De una de sus corderas Le quitó al hombre La única que tenía La mató Se la almorzó Junto con el viajero ¿Qué hacemos? Maten a ese hijo Del diablo Eso del hijo del diablo También no dice la Biblia Pero yo creo Que le dieron ganas De decir eso Mátenlo Agárrenlo Pero cerciórense De que antes De que lo mate Pague la cordera Cuatro veces Como dice la Biblia Perfecto Así dice el Señor Que el tal eres tú Te acabas de juzgar A ti mismo Y le empezó a sacar En cara Todas las cosas No eras pequeño No te dio Dios Todo lo que te ha dado Si querías otra mujer Incluso si querías otra mujer Ahí tenías Porque él tenías Que quitar al otro Su mujer Y tú ya declaraste Juicio Pero Dios No es juez Como tú Ya te perdonó Pero lo que Si es cierto David Es que el hijo Tuyo El hijo de David Tiene que morir Para que tú vivas Él se va a morir Y vos vas a vivir Y lo tremendo Es que al Señor Jesucristo Se le conoce Como hijo De David Entonces para que David Viviera Tenía que morir El hijo De David El hijo De Dios El hijo Del hombre Señor Jesucristo Y para que nosotros Viviéramos Tenía que haber muerto El Señor Jesucristo Sin la muerte Y resurrección De Señor Jesucristo Nosotros somos Absolutamente Nada Entonces Pero volvamos A la carga Entonces Es fácil Juzgar a otro Es bien fácil Sobre todo Sin oírlo Y la Biblia dice Juzga nuestra ley A un hombre Sin oírlo Y me llama la atención La segunda parte Esa frase Y sin entender Por qué hizo Lo que hizo O sea No es solamente Oírlo Es entenderlo Según la ley De Dios Ok Entonces ahora Venimos a la cena La cena El Señor Aquí estoy Señor No quiero juzgar A fulano Sultano Mengano Perencejo Ahí que cada quien Mire cómo Cada quien envuelve Su paracaídas Decía mi apóstol A mí me da risa Cuando diga eso Porque Yo me imaginaba Alguien Que en vez de paracaídas Había agarrado Una mochila Y después Se lanzaba Desde el aire Iba de Yo me lo imaginaba Pero no espiritual Yo te puedo estar Hablando Día y noche Te pueden Atender Los pastores Los ancianos Los diáconos Te podemos Bautizar cinco veces O siete veces Como en Amán Lo que quieras Pero depende De ti De tu actitud Porque el corazón Contrito Y humillado No lo desprecia El Señor No lo desprecia Depende de nosotros Entonces Hoy venimos A la Santa Cena ¿Qué es lo que quiero? Quiero irme con el Señor Quiero estar arrebatado Con el Señor Muy bien Entonces tienes que Permanecer en el Señor Ok ¿Cómo hago para permanecer? Ok Entonces tienes que Comer mi carne Y beber mi sangre Para permanecer en mí Pero lo tienes que hacer Bien hecho Y como lo hago Bien hecho Júzgate Y si me encuentro culpable Pide perdón Porque si nos encontramos Culpables Podríamos decir Ya no hay Esperanza para mí Pero lo que pasa Que en Cristo Si hay esperanza Entonces si reconocemos Nuestros pecados Dios es Misericordioso Para perdonarlos Pero tampoco se trata De que El que peca Y reza Empata ¿Va? No Y venir con un corazón De Señor Ayúdame Perdóname Y ayúdame A no volver a caer En esta misma situación Entonces Ok Ok Sigamos Volvamos otra vez Pero yo creo Que ya me voy dando Entender ¿Cuál sería Una de las Importancias Y beneficios De la Santa Cena? Permanecer Y si permaneces ¿Qué te pasa? Nos vamos Entonces cada vez Que miren los eventos Que están Aconteciendo Que son temibles Que son temibles Hermano Son temibles Yo Fíjese usted Que yo No es que me ponga A juzgar A los demás Como ya le dije Porque estoy En la Santa Cena Pero criterios Pero criterios Si tenemos que tener Pero digamos A mí me preocupa Un poco Que Los Jefes De Estado De las potencias Nucleares Porque no es Una potencia Nuclear ¿Quiénes Tienen armas Nucleares? ¿Quiénes? Rusia Estados Unidos Irán Corea del Norte China Inglaterra Francia Italia Israel La India Pakistán Sí Ahí dejémoslo Me preocupa Que casi todos Seos son locos Y que Se ponen Así enfrente ¿Qué? 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 Y uno No Tranquilo Uno Tranquilice Tranquilice Sedón Le dice uno Porque si no Le dan a uno En su sopapo Tranquilice No se metan en líos Porque vamos a ser afectados Pero Pero ya que sabes Que estás permaneciendo En él Y te va a llevar Entonces uno Dice Señor Ay En el momentito Que estos zapach En el botón rojo Nos llevas Para que no Parezcamos así todos Pero Hermano Discúlpeme Será utópico Lo que yo estoy pensando Será una utopía Será una ilusión Será ciencia ficción Lo que yo estoy Viendo ¿Verdad que no? Imagínense Cómo está ahorita Mire Se dice O no sé Si mejor digo De otra manera Pero Muammar Gaddafi Se lo echaron Porque no quiso Pagar O cobrar Su petróleo En la moneda Con la que se estaba Cobrando San José Se lo echaron No porque tuviera Armas De destrucción Masiva Sino que Porque quería Pagar con euros Quitándole el poder A una moneda Muy poderosa Y ahora Acá Habrá una alianza Económica Entre las potencias De oriente Rusia Irán Y China Sobre todo Desalojando Al dólar Ya dije Ah pero Cómo hay dólar Canadiense Dólar Beliceño Desalojando Entonces yo digo Aquí Eso puede ser Una explosión De una guerra Y ya Cómo está la cosa Entonces Debemos De alertar Pienso yo Y prepararnos ¿Cómo nos vamos A preparar Hermanos Sergio Tenemos que Comprar comida No perecedera Cuánta Cuánta cantidad De agua Tengo que acumular Por si viene Una catástrofe Nuclear Porque hasta Las películas Hermanos De eso Tratan ahora Del mundo De la Postguerra Y Todo Unas películas Que todos Quedan ciegos Otras Que todos Se convierten En vampiros Otras Bueno Aquí va Usted sabe De usted He aprendido Esas cosas Hasta Hollywood Nos está diciendo Que puede venir Un holocausto De esa Índole Y hermano Y lo hacen De veras Te mire Cuando uno Se va dando cuenta Por ejemplo Mire pues No va a creer Que me pasó Ahí Que ese es mi Devocional Lo hace Pero imagínese Películas como Terminator En donde En donde El enemigo De la humanidad Es la inteligencia Es la inteligencia artificial Que se revela Contra la inteligencia Humana Y Hace máquinas Que empiezan Y ahora Tenemos el problema De la inteligencia artificial No hayan No hayan Como hacer Para detenerla Para pararla Aquí solo hay Una salida Nos vamos ¿Y cómo hacemos? Nos tenemos que preparar Y cómo hacemos De muchas formas Pero Yo Insisto Que creo Con todo mi corazón Que el punto principal El Señor Lo da por medio De herramientas Espirituales Tan importantes Como en este caso Esta ordenanza Que es La Santa Cena ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el versículo El que come mi carne Y bebe mi sangre Permanece en mí Y yo en él Entonces ¿Qué es lo que pasa? Bueno A largo plazo A largo plazo Permanecemos en él Porque comimos Santa Cena Pero ¿Qué es lo que va pasando Gradualmente Mientras comemos Santa Cena? Miremoslo ¿Cómo se ve tiempo? Estoy re Atrasado Pero Está bien Entonces Miremos esto El esclavo No queda en la casa Para siempre El hijo Si Permanece ¿A qué le hemos estado Haciendo énfasis En todo el mensaje? A permanecer Entonces El esclavo No permanece Apliquemoslo espiritualmente El esclavo No permanece El hijo Si permanece Ok Entonces Aquí La pregunta es ¿Qué hacemos Con el esclavo? Convertirlo En hijo ¿Y usted se recuerda Cómo se convertían Los esclavos En hijos? El esclavo El esclavo Se lo llevaban ¿A dónde se lo llevaban? A la puerta ¿A quién En la puerta? Entonces Lo llevaban Y le ponían Su orejita Así En la puerta Aquí Y con una lesna Lo agarraban Pues Yo me lo imagino Que con un Como formomba Es más o menos Como las hermanas Que Nunca usaron Arete Solo aquellos De prensar Y de repente Hay cosas tan grandes Ay Ese arete De diamante Sí Pero le tienen Que abrir un hoyo Ahí Porque De prensar Se le puede caer El diamante Cuesta dos mil Quinientos dólares Una cosita De este tamaño Orademe En la oreja Le pregunto A las hermanas De plano Que eso no duele Unos dicen que sí Otros dicen que no A los hermanos No les pregunto Porque Aunque algunos También sí saben Pero es otra cosa Hay cada quien Es cada cual Pero me imagino Que si Me imagino Me imagino Que hay doler Pero imagínese Como yo Me lo estoy imaginando Con formón Que le quedan Dos orejas Le salen así Entonces dice La Biblia Dice la Biblia Que esa persona Está Está Con libertad Está entregando Valga la redundancia Su libertad Y dice Yo No Me quiero Ir Amo A mi señor Y todo lo que Él me ha dado Aquí Mientras he estado De esclavo En esta casa Y me convierto En hijo Entonces la gente Se convierte En hijo Cuando oyen 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 Y les oran Y les oran Su oreja Con la palabra Pero si estás Oyendo Tonterías No es reis Las malas Conversaciones Corrompen Las buenas Costumbres Y hay una versión Que dice Las buenas Conciencias Con quien Te sientas A charlar Vas a seguir Siendo un esclavo Si estás hablando Con la serpiente Esclavo Por siempre Pero si estás Oyendo la palabra Te estás Convirtiendo Te estás Convirtiendo En hijo Y estás dejando De ser esclavo Esclavo De tus propias Pasiones Esclavo De tu propio Carácter Esclavo De tantas cosas Que tenemos Porque la gente Cree que Esclavitud Es que le pusieron Una cadena En el piel Que pusieron Sepo Y una gran Bola así De hierro No No necesariamente Solamente Eso Puede haber Muchos tipos De esclavitud Y el que Es esclavo No se ha Convertido Totalmente En hijo Y no va A permanecer En la casa Me queda Unos minutitos Pero entonces Digo yo Pues pienso Si no puede Permanecer En la casa Porque es Esclavo ¿Qué pasa Con aquellos Hermanos Que ni siquiera Pueden permanecer En la iglesia Y que se van Por cualquier cosa Los ofendieron O se ofendieron Ellos solitos Si es que Hay gente Que ha sido ¿Has? Hay gente Que cuando quiere Comer carne Se muerde En el cachete O la lengua Hoy voy a Comer lengua Entonces ¿Qué pasa Con Que pasa Si ellos No pueden Permanecer Ni siquiera En una Congregación Si ellos No pueden Permanecer Ni siquiera En un hogar ¿Cómo van a Permanecer Dentro Dice la Biblia Salieron De nosotros Porque no Eran de nosotros Porque si hubieran Sido de nosotros Hubieran Permanecido Con Nosotros Tremenda Sentencia Yo quiero Permanecer Con todo Mi corazón Quiero Permanecer Y sé Que Dios Me va a Ayudar Por medio De la Santa Cena Póngase De pie Hermano Voy a Terminar Unos Minutitos Pequeñitos Antes Porque Para dar Espacio A todo Lo que Viene Y Este Esa Rotación Que hay que Hacer ¿Verdad? Pero Necesito Ministrar Esto En el Nombre de Jesús Ayúdeme Por favor Y oremos Juntos Padre Necesitamos Tu palabra Tu convicción Tu salud Espiritual Y física También Señor Para que Nosotros Podamos Permanecer Hoy que Nos acercamos A la mesa Sagrada Al banquete Sagrado Queremos Hacerlo Bien Queremos Hacerlo Juzgándonos A nosotros Mimos Evaluándonos A nosotros Mimos Ayúdanos Señor Por tu Espíritu Santo Y por tu Palabra Que es Una lámpara A nuestros Pies Y sobre Nuestra Cabeza También Ayúdanos Señor Por favor Para que Por la Llenura De tu Santo Espíritu Nosotros Seamos Convencidos De Pecado De Justicia Y de Juicio Ayúdanos Por favor Señor Porque sin ti No lo vamos A poder Lograr Separado De ti Nada Podemos Hacer Señor Por eso Hoy venimos A rogarte A suplicarte Que nos Ayudes Que nos Auxilies Que nos Permitas Permanecer En ti Y que Ahora Que nos Acercamos A la Mesa Sagrada A esta Coinonía Que le Llamamos Santa Cena Nosotros Podamos Participar Dignamente Te pedimos Perdón Por nuestros Pecados Pensamientos Malignos Sean Quitados De nuestra Mente Acciones Indignas Sean Arrancadas Desarraigadas De nosotros En el Nombre De Jesús Nos Arrepentimos Y confesamos Señor Que nos Sentimos Deudores Y pecadores Delante De ti Como Aquel Tu siervo Pedro Que se Tiró A tus Pies Diciendo Apártate De mi Porque soy Hombre Pecador Pero tu Misericordia No permitió Que te Apartaras Gracias Por ello Señor Hoy reconocemos Nuestras Faltas Y te Pedimos Perdón Y aquellos Pecados Que nos Son ocultos Que ni Siquiera Nos Hemos Dado Cuenta Ni Los Hemos Considerado Como Faltas Ni Fallas Ni Pecados Que tu Espíritu Santo Nos Los Deje Ver Para Avanzar Y Tomar Participar De esta Santa Cena Adecuadamente Señor Ayúdanos También A Perdonar Así Como te Estamos Pidiendo Que nos Perdones Así Te pedimos Que nos De la Capacidad De Perdonar A los Que nos Ofenden A los Que nos Odian A los Que maldicen Ayúdanos A perdonar Señor A los Que nos Han Ofendido Danos Un Corazón Lleno De Ternura De Amor Para Que Podamos Perdonar En el Nombre de Jesús Señor Santifica El Pan Santifica El Vino En el Nombre de Jesús La Copa Comamos Todos Juntos En este Momento Hermanos Amados Levanta Tu copa Y dile Gracias Por la Copa Del Nuevo Pacto En tu Sangre Bebamos Todos En el Nombre Jesús Gracias Señor Gracias Padre Dale Gracias Dale Gracias Por esa Herramienta Tan Hermosa Tal Como La Novia El Esposo Espera Suficiente Aceite En mi Lampara Lleva Vivo En la Esperanza De Poderte Ver Ni Siquiera El Sueño Me Hace Decaer Sé Que Tu Regreso Pronto Puede Ser Vivo Cada Día Esperándote Y Lleno De Emocion Mi Corazón Desea Que El Día Que Regreses Por Tu Amada Iglesia Pronto Cara A Cara Te Podremos Ver Y Tu Corazón Será Correspondido Puesto Siempre Así Nuestro Gran Amor Mi Amado Señor Vivo Cada Día Esperándote Tal Como La Novia El Esposo Espera Suficiente Aceite Mi Lampara Gracias Señor Ha sido Un Tiempo Muy Lleno De Misericordia Cierto Para Reflexionar No Quisiera Que Se Vaya Y Sobre Todo Aquella Persona Que Vino Invitado Se Acercó A la Iglesia Tal vez Vino Solo Tal vez Nadie Lo Invitó Tal vez Lo Primero Que Debería Ser Para Permanecer Y No Verse Como No Verse Como Para Que Vine No Puedo Hacer Eso No Tengo Las Fuerzas Para Permanecer Me Cuesta Tal Vez Lo Primero Que Deba Ser Querido Amigo Y Hermano Es Acercarse A Dios Dice La Biblia Acercaos A Dios Y Él Se Acercar A Vos Otros Le Cuesta Le Ha Costado Así Un Reto Para Usted Usted Que Aún No Tiene Esa Experiencia De Salvación Conociendo A Cristo O Usted Que Tal Vez Va A Las Iglesias Pero No Hay Forma Que Prospere No Hay Forma Que Continúe Siempre Pasa Algo El Pecado Lo Alcanza Y Siempre Pasa Algo Yo No Le Estoy Haciendo Una Oferta Es Jesucristo El Que Le Está Diciendo A Usted Acercaos A Dios Y Él Se Acercará A Vosotros Usted Quiere Que Dios Este Cerca De Usted Usted Quiere Que Dios Se Acerque A Usted Entonces Acérquese Usted Jesucristo Ya tomó La Iniciativa Cuando Murió En La Cruz Del Calvario Ya Tomó La Iniciativa Ahora Le Pido Amigo Que Se Acerque Acérquese Y Venga A Recibir A Cristo Y Entonces Él En Su Inmensurable Inmedible Amor Se Acerca Y Sabe Él Es Así Y Lo Va A Cumplir Lo Va A Cumplir Y Si Usted Hermano Le Decía Siente Que No Prospera Pues Acérquese Al Señor Es Que Otra Vez Más Hermano No Importa No Importa Acérquese Al Señor Y Él Se Acercará A Usted Veo Que Hay Personas Que Se Movilizan Pero Entiendo Que Hay Personas Que Vienen Hacia Acá Vengan Vengan Y Vamos A Orar Por Ustedes David Vengan Vengan Y Reciban Al Señor Vengan Y Acérquense Al Señor Y Saben Él No Le Va A Fallar Él No Le Va A Fallar Oremos Oremos Gloria a Dios Están sus manos Para Acá Mi Amado Hermano Padre Dios Todopoderoso Te damos Gracias En esta Mañana Por Tu Inmenso Amor Y Misericordia Señor Que Has Mostrado A Tu Pueblo Padre Gracias Señor Por Esta Cosecha Hermosa Que Tú Estás Trayendo Señor Y Que Nosotros Somos Testigos Padre De Tu Fidelidad Y De Tu Amor Dios Todopoderoso Hoy Te Pedimos Por Todos Aquellos Hermanos Que Están Viniendo Aceptando Al Señor Y Están Reconciliándose Padre Bendito Lávalos Con Tu Sangre Preciosa Rompe Toda Maldición En Ellos Padre Restáurales Sánales Levántalos Como Testimonio De Tu Poder Y Tu Amor Dios Todopoderoso En El Nombre De Cristo Jesús Padre Gracias Señor Gracias Por Tu Bondad Señor Gracias Por Tu Misericordia Padre A Ti Se El Nombre Poderoso De Cristo Jesús En Ese Mismo Sentir Padre Estamos Levantando Señor Todas Estas Peticiones Que Tu Pueblo Ha Enviado Señor Solicitando Liberación Solicitando Señor Tu Pronto Auxilio En Medio De Las Enfermedades Problemas Legales Procesos Señor Que Están Atravesando Padre Bendito En Tu Amor Y En Tu Misericordia Te Pedimos Que Tú Te Manifieste Señor Revélate Como Jehová De Los Ejércitos Revélate Como Jehová Iré Revélate Como Jehová Rafa Tu Pueblo Padre Trayendo Sanidad Trayendo Señor Liberación Muéstrales Tu Mano Poderosa Padre En El Nombre De Cristo Jesús Tú Tienes Todo El Poder Señor Para Transformar Las Cosas En Un Momento A Otro Padre Glorifícate En El Nombre De Cristo Jesús Padre Bendito Gracias Señor Dios Todopoderoso Gracias Señor De Igual Manera Queremos Llamar A Todos Aquellos Hermanos Que Han Solicitado Oración Por Cobertura Van A Presentar A Sus Bebés Vayan Abriéndose Camino Ahí En Los Pasillos Mis Hermanos Aquí En Mi Lado Derecho Vamos A Orar Por Ustedes Y Amados Hermanos Que El Señor Lo Lleve Con Paz Con Bendición A Sus Hogares Y Vamos A Desalojar Lo Más Pronto Posible El Templo Porque Vamos Van A Van A Hacer Una Limpieza Total Dios Les Bendiga Hay Hay un Anuncio Más Rema TV Y Ministerio Sevenecer Presentaron Una Transmisión En Vivo Desde Nuestro Servicio De Santa Cena